En el día de ayer se veneraba la Santa Cruz en la liturgia, invitándonos a contemplar en ese madero verde donde fue Cristo crucificado, el leño de la libertad, el leño del amor, el leño de la resurrección. Es en ese leño verde donde Cristo sudó, padeció y entregó su vida por nosotros. ¿Por qué se celebra el día 14, el día de la Santa Cruz? Y también ¿por qué se celebra el 3 de mayo, el día de la Santa Cruz? Pues tiene una razón. Para la Iglesia Universal es la veneración en el día 14, el reconocimiento de esa cruz donde Cristo entregó su vida por amor a todos nosotros, en la gran liberación del pecado y de la muerte con su gloriosa resurrección. Y el 3 de mayo se hace la alusión a la Santa Cruz en el encuentro de ella por Santa Elena, la madre de Constantino. En ella encontramos ese fervor tan grande que tuvo para ir y querer encontrar allí en los restos del Gólgota, en esos sus despojos, esa cruz divina que fue hallada por esa mujer piadosa, que hizo también que Constantino, que no creía pudiera contemplar en el lábaro de esos sus guerreros, llevando la cruz para encontrar la derrota allí en Milvio, y poder encontrar que había derrotado a sus enemigos y poder así contemplar que era en el destello de esa cruz divina que le había permitido aumentar y crecer la fe para él, para sus soldados y para el pueblo. Hoy la iglesia celebra el dolor de María frente a la cruz, esos dolores que Simeón visualiza al verla entrar en el templo y le dice una espada de dolor atravesará tu corazón. Es María la que no logra entender en ese momento ese saludo tan difícil de Simeón el anciano, quien llega a decir ahora sí mis ojos pueden ir a contemplar a mi Señor. Y es María con José la que empieza ese duro calvario en esas profecías de Simeón tiene que irse hasta Egipto huyendo de Herodes, después logra ver a su hijo a los 12 años perdido en el templo, cuál sería la angustia de esa mujer en medio del gentío y no poder encontrar a su hijo y encontrarlo simplemente haciendo después la voluntad del Padre entregando la palabra y siendo motivo de admiración entre aquellos que le escuchaban. Viene después también la subida al Gólgota cargando la cruz sobre sus espaldas. Para María se llena de dolor grande ver a su hijo en un suplicio de esa manera sin ninguna consideración, mofado en medio de la multitud. Aparece después el verlo llevar hasta la cruz crucificado, vérselo entregar a ella en sus propias manos y después verlo muerto y sepultado. Esos dolores fueron la profecía de Simeón y para nosotros hoy son motivo de reflexión. Quien carga la cruz de Jesús aprende a entender que la dimensión de la responsabilidad de la vida no es para dejarla a un lado, es para asumir con valor, con respeto y con dimensión de amor aquello que emprendemos en calidad de vocación, aquel que dice he querido abrazar mi vida con una responsabilidad grande que no la puedo dejar. Por eso San Pablo le habla a Timoteo de una manera tan extraordinaria y le coloca tres bellas parábolas para aumentar la fe y le dice mira Timoteo si quieres aumentar la fe tienes que aprender del guerrero aquel soldado fuerte que no se cansa de blandir sus deseos para saber sacar adelante su vida. Ese es el que tiene fe, un verdadero guerrero y después le hace otra alusión aprende a ser como el deportista que emprende la carrera y quiere tener la presea el triunfo, el triunfo de haber llegado no solamente de partir y de desistir sino partir para llegar esa es la fe y por último le dice recuerda tienes que ser como el sembrador que no simplemente tira la semilla sino que la riega y se goza pletóricamente cuando consigue su cosecha que podamos aumentar la fe nosotros en este día tan grande cuando celebramos en el día de ayer la Santa Cruz y en el día de hoy a María frente a la Cruz nos colocamos en pie. Creemos en Jesucristo, si creemos. Creemos en María Santísima, creemos en el dolor y sufrimiento que tuvo frente al misterio de la Cruz, en la fe de la Iglesia que nos gloriamos hoy en profesar por Jesucristo nuestro Señor. Al unísono respondemos Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, en este altar te colocamos toda nuestra vida para que nos permitas medurar a través de la Santa Cruz llevando la responsabilidad de nuestra existencia.